Vamos con noticias cortitas de distintos deportes, arrancamos por el voley comentando primeramente el gran año deportivo que viene teniendo el voley de central el fin de semana pasado las chicas de la sub 13 ganaron el séptimo Grand Prix y se aseguraron el primer puesto de la tabla general permitiéndoles ser locales en el Grand Prix final y en este caso también mencionamos que hay varias categorías que están teniendo grandes resultados están las sub 13, sub 14, sub 16 y sub 21 en la Copa de Oro entre los mejores 4 equipos de la Asociación Santa Fecina y la sub 18 en la Copa de Plata entre los 8 mejores de la Asociación Santa Fecina así que las 5 categorías se han destacado a lo largo del año la sub 14 juega semifinales de oro ante gimnasia lo mismo para la sub 16, semifinales de oro ante gimnasia la sub 18 juega semifinales de plata ante Alma Juniors y la sub 21 semifinales de oro ante Villa Dora así que felicitamos al voley de central que está teniendo un gran pero gran año deportivo con todas sus categorías prácticamente entre los mejores 4 equipos de la Asociación Santa Fecina de Vole y pasamos a hablar también de Argentino que tiene a la sub 16 que va a jugar la final de la Copa de Bronce después de un contundente 3 a 0 contra Libertad en el partido de vuelta esto fue a doble partido la sub 16 se ganó el pase a la gran final de la Copa de Bronce un logro que es resultado del esfuerzo y la dedicación en cada entrenamiento y cada partido felicitamos a todo el equipo y al cuerpo técnico destacamos a la sub 16 de Argentino que va a estar jugando la final entonces en búsqueda del título de la Copa de Bronce de esta categoría pasamos también a hablar de hockey mencionamos nada más que el fin de semana pasado, el sábado se jugó la última fecha del top 5 donde Argentino empató 1 a 1 con Universitario de Santa Fe con un gol de Martina Ferrero y terminó en la primera posición Argentino junto con Universitario justamente dos triunfos y dos empates para Argentino que en las semifinales va a enfrentar a Colón de San Justo mientras que Universitario jugará la otra semifinal ante el Quillá Amarillo todo esto se va a jugar, me parece que la semana que viene creo que a principio de semana que viene después vamos a estar confirmando otras categorías, Reserva ganó 2 a 0 con goles de Priscila Bock y de Vanina Frey todo esto fue el sábado pasado ante Universitario la sub-18 ganó 8 a 3 Martina Ferrero por 4 Eugenia Bonino por 2 Emma Armazig y Pilar Huelchen los goles sub-16 ganó 5 a 1 Catalina Garnero, Josefina Ferrero, Graciana Martinelli Emma Armazig y Victoria Peralta la sub-14 ganó 2 a 0 con un doblete de Margarita Belsito y la sub-12 ganó 3 a 1 con goles de Morena Massino, Martina Massino y Margarita Belsito estas categorías también han clasificado a las semifinales la Reserva jugará ante Colón de San Justo, la sub-19 ante el Quillá Amarillo y sub-16 y sub-14 ante Colón de Santa Fe gran presente para todas las categorías de Argentina o desde primera pasando por el resto de las categorías de inferiores hablando de hockey, también fue triunfo de la segunda división de este equipo que está conformado mayormente por ex jugadoras de la primera del equipo argentino que le ganó 7 a 0 a Cry B o a Cry Blanco el fin de semana pasado por la fecha 6 del torneo clausura de segunda división 3 goles de Costanza Capovila que hasta no hace mucho Costanza también jugaba en la primera bueno, la rompe toda en este equipo Claudia del Río hizo 3 goles y Erika Gaido también hizo su golcito para este 7 a 0 final sectas están las chicas de la segunda de Argentino dirigidas por Viviana Tello con 4 puntos, 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas en este torneo clausura que es el segundo torneo del año ya habían participado del Apertura así que bien por las chicas de la segunda división del Club Atlético Argentino y cerramos lo que tiene que ver con el hockey con esta noticia que tiene que ver con la clínica dictada por Adrián Kiefer que es entrenador santafesino y que estuvo dando una charla el domingo 3 de noviembre desde las 9 de la mañana una charla que primeramente fue teórica y que luego, lo más interesante quizás sobre todo para las jugadoras y jugadores también porque ahora Argentino también tiene hockey masculino se pasó a la modalidad práctica así que estas imágenes son de algunas actividades que se estuvieron realizando allí en el sintético de hockey del Club Atlético Argentino la clínica se llevó a cabo gracias a una propuesta que acercó el concejal Gabriel Otazo al club por iniciativa de los diputados Mariano Cubertino y Clara García así que también queríamos compartir estas imágenes que tienen que ver con esta clínica del entrenador santafesino Adrián Kiefer que se realizó el domingo pasado en el Club Atlético Argentino y cerramos este pantallazo por distintos deportes hablando de rugby porque el domingo pasado se disputaron partidos de semifinales del torneo Dos Orillas de Desarrollo donde San Carlos Rugby Club jugó en la cancha de Querandí Rugby Club empató en 22 con Camatí equipo de Entre Ríos si no estoy equivocado y más allá del empate debido a que el equipo rival perdón debido a que el equipo rival consiguió obtener más tries es que se quedó con la clasificación una mala noticia para San Carlos que hizo un buen partido pero no lo alcanzó para meterse en la final en la definición de este campeonato 22 a 22 pero quedó eliminado por convertir menos tries un try de Daniel Ferreira otro de Mateo Cola y otro de Nicolás Grill para el equipo San Carlino además de un penal y de dos conversiones del propio Nicolás Grill para completar los 22 puntos conseguidos por el equipo que dirige César Ramonda que el próximo domingo 17 de noviembre jugará por el tercer y cuarto puesto ante Capivá Rugby Club esto no sé si no va a ser en San Carlos esto después lo estaremos confirmando pero domingo 17 de noviembre entonces partido de tercer y cuarto puesto ante Capivá cerrando el año de la primera de San Carlos Rugby que también fue protagonista como viene sucediendo año tras año del torneo Dos Orillas Desarrollo